Hola, paraí, no sé tu cabezón Tengo las dos balas que te mandan por otra dimensión Ando con tenis, no parecen atención Antes de frontia, tiene que quítame el cinturón AK-47 con el pro de dragón O si no, les calco la mordida del tiburón Soy el canelilla, el que le mete sazón Soy la para de Free Fire y el mejor de la región Ando con el RB, la para del Real G Canelilla con la gente dura desde el país Tienen que mencionarnos cuando se habla de free Te metemos 7-0 pa' que te vaya feliz Hay que hablar conmigo si se necesitan bajas Se aparecen cuatro, esos cuatro se vuelen cajas Nada más con las recortades de este loquito de la maja Donde, donde está el logante, el que le voy a quitar la faja 7-0, 7-0 De un solo copetazo, tu vida se mete a cero El caco level 2, te lo llenamos de agujeros En el clan de los roguayles, somos todos estos ruseros 7-0, 7-0 De un solo copetazo, tu vida se mete a cero El caco level 2, te lo llenamos de agujeros En el clan de los roguayles, somos todos estos ruseros Bájale la pública, aquí mo' somos novato En México tan claro de mí, todos los patos El chamaquito que en Free Fire la tiene Me están comparando con M8N Aquí no somos botas, aquí somos turbene Y si quieres frontearla, aquí sobran billetes de cienes A mí me acusan de macro Pero no sé lo que es eso Mejor lo aprendí a subir, mira Tú solo revientas chalecos Te meto 7-0, escopeta yo te entierro Si te pasa conmigo, la vida te la dejo en cero Tengo el saco, la primero, todo pasa, yo no prego Aquí somos legendarios, estamos desde que empezó el juego No te pongas tóxico, porque yo te hago emotes Yo te meto headshot, y tú vas todo fecho Cien de cero, le metemos 7-0 Hey, pastilla tu coro entero Y hacemos pila de agujero Y le metemos 7-0 Tenemos 97-0 Tensra 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!